Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa, ¡Que viva la familia! ¡Comienza ahora! Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos, ¡Que viva la familia! Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan a través de Católica Radio. Bienvenidos a este tu programa, ¡Que viva la familia! Es una alegría poder estar en esta hermosa mañana de domingo con todos y cada uno de ustedes aquí, a través de Católica Radio y por supuesto a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica y a través de tus podcast favoritos y a través de la aplicación de Católica Radio, ¿Ok? No se olvide que ya tenemos aplicación. Saluden esta mañana a Marta Fontanes y me acompaño. El Padre Víctor Manuel, buenos días a todos. Una alegría estar aquí nuevamente con ustedes, como todos los domingos, ¿Ok? Ya estamos a punto de terminar el año, ya nos quedan pocos programas de este año para volver a comenzar el siguiente año. Y ustedes saben que en estos últimos programas, Padre ha estado trayéndoles, ha tenido como un hilo conductor en todos estos programas que les ha traído, en donde ha ido presentándole a los padres diferentes situaciones o circunstancias que pueden afectar a nuestros hijos. Y entre ellos, Padre nos habló de la hipersexualidad, del problema de la pornografía, cómo eso puede afectar a nuestros hijos, pero no solo a los hijos, sino también a los padres, como, ¿verdad? Miembros de esa familia. Y hoy, pues, Padre nos quiere hablar sobre la importancia de la figura paterna, que antes de comenzar el programa, pues, Padre me estaba hablando sobre el tema, y me decía, no solamente la paterna, sino también la materna. Ambas son importantes dentro del núcleo familiar. Así que Padre hoy nos quiere presentar por qué es tan importante esta figura paterna, ¿Verdad? En este caso específicamente, incluido con ellos también la materna, para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Padre, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días primeramente a ti, Marta. Buenos días a todos los que se conectan fielmente a través de las ondas radiales de Católica Radio y a través de las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Otro domingo más, Marta. Así mismo. 10 y 30 de la mañana, con este compromiso fijo que tenemos ya con los radioescuchas, trayendo temas interesantes, temas complicados, porque es verdad que todas estas situaciones a veces es como todo, ¿Verdad? Se complican en la medida en que vamos haciendo este recorrido. Pero es importante, ¿Verdad? Repasar algunos temas importantes que hemos estado hablando en estos días para poder entender cómo cerramos propiamente, ¿Verdad? Lo que es este bloque. Digo cerrar porque hemos estado trabajando tal vez con él durante todo este tiempo. Eso es así. Y yo creo que es importante, ¿Verdad? Que tal vez demos un pequeño recorrido de lo que hemos querido hacer durante estas 6, 7 semanas. Más o menos llevamos ya con estos temas. Primeramente, hemos tratado de establecer en este bloque situaciones que nos ayuden a nosotros a entender y a mejorar nuestra relación con nuestros hijos. Empezamos propiamente, hablamos del tema de la fe, cómo este tema afecta y cómo transmitir la fe de manera correcta. Hablamos del tema de la comunicación afectiva y efectiva. Hablamos propiamente, ¿Verdad? Del tema que son estos aspectos sociales que van afectando la vida de nuestros hijos. Hablamos de la escuela, del bullying, de las presiones de grupo para tener ese, ¿Verdad? Lo que yo le llamo esa awareness de lo que está pasando alrededor de nuestros hijos y poder identificar esos cambios que están ocurriendo. Y de ahí entramos en una segunda etapa dentro de ese mismo ciclo que obviamente pues ya detectando aquellas cosas que son las que yo dentro de mi práctica, dentro de lo que veo cotidianamente, pues entiendo que son las más puntuales que afectan la vida de nuestros hijos. De ahí surge el tema de lo que era la hipersexualidad, cómo la hipersexualidad, ¿Verdad? Pues impacta a nuestros jóvenes, un tema extremadamente necesario, complicado, pero necesario. Pues nos tomó dos programas, hablar sobre el mismo y cuán necesario era pues obviamente darle visibilidad a esta realidad que se va proliferando cada vez más rápido. Hablamos sobre el tema también esta semana pasada, del tema de cómo, de estas herramientas para batallar también con la pornografía. Ante los embates, ¿Verdad? De todo este material pornográfico que nos sale por activa, por pasiva, teléfono, celular, por la tableta, prendo la computadora, donde quiera que me meto, que hay internet, aparece siempre algo que nos va llevando a ese, por ese camino. Entonces, son temas importantes que, como dije en un programa pasado, yo no acostumbro a decirle compartan, porque yo creo que ya eso es algo, ¿Verdad? Que es de natural. Yo como padre que escucho un tema que yo entiendo que es vital, que es importante, pues debería de yo de envolverme, como yo le digo a veces a los de mi parroquia, a mi gente, súmense a esta iniciativa importante. ¿Por qué? Porque necesitamos que se le dé visibilidad a estos temas que son importantes. Necesitamos que más padres asuman conciencia de lo que está pasando. Uno de esos programas dentro de ese bloque nos hablaba de la responsabilidad propiamente nuestra en la crianza, en la educación, en la corrección de nuestros hijos. Por ende, estos temas que a veces son delicados, que a veces no encontramos muchas personas que los hablen, o material tal vez disponible, pues es necesario que nosotros lo compartamos con aquellas personas, que las compartamos con nuestros hijos, en caso de que ya tengamos hijos que tienen sus propias familias, amistades, inclusive son temas que se pueden tratar tal vez con nuestras comunidades juveniles, etc. Así que le pido, ¿verdad?, de favor que escuchemos propiamente estas temáticas y que en la medida en que podamos, ¿verdad?, pues las compartamos también con nuestros hermanos, con nuestras comunidades, para propiamente, ¿verdad?, darle visibilidad. Pues Marta, hoy vamos a seguir también trayendo estos temas, buscando esas cosas que impactan, ¿verdad?, la vida de nuestros hijos, cómo a veces diferentes aspectos de nuestro entorno, de nuestra propia familia, impactan o afectan a nuestros hijos. Una de las realidades que más hoy día se prolifera es lo que le llaman las familias monoparentales. O sea, son familias donde está ausente, por lo general, la figura paterna, la mujer, en este caso, la madre está haciendo las figuras de padre y madre, pero hoy día también está proliferando a la inversa. El padre que está haciendo la figura de padre y madre, porque hace algunos años atrás tal vez no era tan frecuente, pero hoy día encontramos, ¿verdad?, padres haciendo esa función de madre. Muy común ahora. Tal vez nos damos cuenta, a través de todo este proceso, que esa ausencia de uno de los dos, en este caso hablo de manera general, ya sea la ausencia de las figuras paternas o de las figuras maternas, pues ciertamente a lo largo de la historia y a lo largo de toda esta realidad, va trayéndonos a nosotros una data, una información, unos estudios que se realizan, que nos dan a entender de que la carencia de una de estas figuras también afecta lo que es el desarrollo de nuestros hijos. El desarrollo, cuando hablo de desarrollo, hablo de la manera en que se relaciona, la tendencia muchas veces a lo que es el suicidio, la tendencia tal vez a la utilización de las drogas, a la pornografía, a tantos otros aspectos, inclusive a unos patrones de conducta tal vez de agresividad o a ser irresponsable. O sea, hay tantos aspectos que se han venido tratando a través de la historia y donde psicólogos, psiquiatras han estado constantemente, sociólogos haciendo estudios para ir dando una guía que nos pueda dar a nosotros a entender qué ocurre en la cabeza de un niño o de un joven ante la carencia de una de estas figuras. Esto lo digo porque, Marta, dentro de lo que también es las personas que nos siguen, a nosotros que nos escuchan, tenemos familias monoparentales. Yo voy a dejar claro que esto no es nada que tenga que ver con nada de prejuicio, porque a veces estos son temas, como decía los temas anteriores, son temas sensibles y a lo mejor la persona que me está escuchando dice, ah, pero yo soy madre y estoy criando a mi hijo, estoy madre y padre. Ok, perfecto. Pues lo que vas a escuchar tal vez te va a ayudar, no necesariamente a cambiar la manera en cómo actúas, pero ampliarte la visión de unas situaciones que puedes estar enfrentando o que vas a enfrentar con tus hijos ante la carencia de una figura paterna. Si eres un padre soltero que estás en la crianza, no estoy hablando ni diciendo que estás haciendo algo mal, lo que te estoy diciendo es, abre la luz, abre el oído y abre los ojos, porque lo más probable en la marcha te vas a encontrar con algunas realidades que vas a tener que atender. Y el enfoque nuestro, Marta, siempre ha sido un enfoque preventivo. Preventivo. Temas que hay que hablarlos, porque el tema tiene que ser visible para poder prevenir. Yo amo a mi hijo. Si amo a mi hijo, yo tengo que estar, como decía, educado en todos los aspectos y darme cuenta de que a veces las decisiones que nosotros como adultos tomamos, las cuales no juzgamos, pero sí que reconocemos que tomamos esas decisiones, afectan la vida de nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de ocho efectos negativos en los niños de crecer sin una figura paterna o sin una figura materna. En este caso lo voy a ampliar, materna o paterna. ¿Por qué? Porque es importante, como te decía, reconocer qué es el efecto, porque para poderle entonces prevenir, entonces los daños mayores, como llamo yo. Pero también al final quisiera que comprendiéramos que un divorcio, que el ser padre soltero o madre soltera no nos exime de hacer presente a la otra persona en la vida de nuestros hijos. De nuestros hijos, claro. Dejo eso. Yo toqué ese tema indirectamente, ¿verdad?, cuando hablé de lo que era el drama del divorcio y lo que había detrás del divorcio. Decía claramente, uno se divorcia de su esposo o de su esposa, pero no se divorcia de sus hijos. Tenemos que ser presentes en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Es lo que no pueden olvidar. Claro. Yo quisiera que al final de este programa, cuando veamos las consecuencias y los efectos, tal vez dijéramos, tal vez yo soy ausente, pues mira, tengo que ser presente. Y si yo soy que tengo la responsabilidad de criar a este hijo o a esta hija y esta figura paterno-materna está ausente, tratar de ver de qué manera lo puedo hacer presente. Presente. Eso no significa que la relación de ustedes, ¿verdad?, vaya a funcionar. No es esa. Es la relación con los hijos. Con los hijos. Claro. Es lo que es lo primordial. Claro. Entonces vamos a dar unos datos para tal vez nosotros ir poco a poco, ¿verdad?, y ir descubriendo por qué nace la necesidad de hablar de este tema. Primero, mira, el National Center of Fathering, voy a dar datos aquí de estudios que se realizan constantemente en Estados Unidos. Una organización que nació en 1990 y cuyo objetivo es resaltar la paternidad y fomentar una figura de un padre o una madre activamente comprometida con la vida de los niños. Dice, lleva años estudiando, ¿verdad?, el aspecto y recopilando distintos datos. ¿Qué nos dice? Apoyado en datos afirma lo siguiente, y esto es antes de ir a las consecuencias, no datos para que podamos ver. Dice, el centro afirma que los niños que viven en hogares sin padre o sin madre tienen más probabilidades. Primero, miren ustedes, de ser pobres. Porque ante la carencia, ¿verdad?, de una de estas dos figuras siempre va a haber un grado de pobreza. Dos, de abuso de sustancias controladas. Tres, de abuso del alcohol. Y cuatro, abandono de lo que es el ambiente educativo, la escuela. Entonces, fíjense, la ausencia también de la figura paterna o materna también genera más posibilidades en estos niños de sufrir problemas de salud o emocionales. Y eso simplemente con la carencia de uno de los dos. Fíjense que no estamos hablando de que si la madre le da todo lo que le tiene que dar, el padre le da todo lo que le tiene que dar. No, estamos viendo que ante la carencia de una figura, un aspecto natural ya nos está diciendo claramente que puede inclusive aumentar la capacidad, la posibilidad de enfermedades o de enfermedades de salud mental. Serán más propensos inclusive, dice el estudio, a cometer algún tipo de delito, o sea, de tomar una vida en la calle. Y las niñas inclusive también a quedar embarazadas a una edad muy temprana. Las conclusiones, dice este estudio, y me encanta porque habla como yo y me río como yo, ¿verdad? Porque yo digo a veces las cosas, digo, a lo mejor no te cae bien mi opinión o a lo mejor lo que te digo, a lo mejor no te gusta, pero es la realidad. La realidad. Ah, entonces yo trato de filtrarla siendo lo más sensible posible, pero la verdad, lo que está ahí, está ahí. Entonces, las conclusiones pueden gustar, dice el estudio, dice las conclusiones pueden gustar más o menos y se pueden discutir las causas y si su influencia en los niños es mayor o en menor medida. Pero Atenor con los datos es irresponsable, dice, eliminar un debate de si la figura paterno-materna es necesaria en la crianza de nuestros hijos. O sea, tal vez una persona, una madre soltera, me dirá, yo no necesito al padre. Bueno, tú no lo necesitas porque tú no tienes una relación con el padre y tal vez tú culminaste esa relación con esa persona. Pero no estamos hablando de ti como persona, estamos hablando de tu hijo o tu hija. Del niño o la niña, claro. Que es diferente. ¿Qué pasa? Lo que sí no podemos tampoco invisibilizar, Marta, y utilizo una vez más este tema de visibilizar e invisibilizar, es la realidad de que esto se está viendo cada vez más. Más familias monoparentales, ya sea el hombre criando o la madre o la mujer criando y propiamente, ¿verdad?, sin una relación estable y el niño crece sin una figura paterna o sin una figura materna. Entonces, este porcentaje de niños cada vez va en aumento. Entonces, no podemos tapar el cielo con la mano. Es una realidad actual. Y yo creo que todos en la marcha conocemos personas que lamentablemente están viviendo en estas situaciones. Si están viviendo en estas situaciones, pues yo digo que entonces el problema está ahí y lo que hay es que afrontarlo. Pero fíjate que ya el estudio nos está diciendo que existe una gran probabilidad, primeramente, de un abandono escolar. A mí, cada vez que yo veo eso, yo que trabajé con retención escolar y todo lo demás, o sea, es un problema muy serio, muy complejo. Cada vez vemos más jóvenes que no terminan su escuela superior, que se salen a la temprana. Dice que hay más probabilidades de algún problema de salud o de salud mental, que lo vemos. La tasa de suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, en los jóvenes está disparada por los quintos cielos, por muchas diferentes circunstancias. Dice tres, que también el de tal vez tener una vida de calle o una vida que vaya inclinada hacia algún tipo de vicio, alcohol. Nosotros hemos dejado claro en otros programas, por eso cuando hablo y digo qué bueno, porque yo vengo dando referencias previas que yo puedo decir, mira, en tal programa o en tal momento, escuche y mire para atrás porque ahí está la referencia. Yo creo que cuando hablamos de adicciones y hablamos de todas estas realidades, dejamos claro que las adicciones muchas veces uno recae en ellas. ¿Por qué? Porque hay una carencia, uno tiene un vacío y busca llenar vacíos. Los vicios, usualmente uno cae en ellos porque uno quiere llenar algo. Y por ende, muchas veces esas carencias vienen a veces del mismo núcleo familiar. Entonces, estos embarazos prematuros, la vida de la promiscuidad, que lo tocamos cuando hablamos del tema de la hipersexualidad, muchas veces surgen ante esta realidad de que de tener, este tipo de vida donde falta algo. Yo siempre digo y lo digo con toda la tranquilidad del mundo. La figura del padre en un matrimonio es referencia para el niño varoncito que se va criando. La figura materna es referente para la niña que se va criando. La niña que va criándose como una mujer, el punto de referencia es la madre. y de la misma manera del varón. Ante la carencia de una de las dos, tú pierdes el referente. El hombre entonces tendría solamente la referencia de su madre. Hay una carencia. Y de la misma manera, si faltara la figura de una madre, la niña, también la única referencia que tendría es la figura del padre. o sea, nacen con una, o sea, se crían con una deficiencia. A veces uno dice, pero la figura de los abuelos tal vez rellenan un poco eso. Sí, pero no es lo mismo porque no es la madre ni es el padre. Entonces, es importante que miremos entonces estos aspectos para que podamos entonces comprender que es un problema real. primero porque nos lanza un reto de tratar de cómo nosotros vivir nuestra vida articulada, ¿verdad? Dentro de esta perspectiva haciendo presente tanto al padre o a la madre dentro de la relación y de la crianza de nuestros hijos. Marta, así que con eso dicho, yo creo que podemos hacer una primera pausa y cuando regresemos vamos a ver un poquito por encima con estadísticas y todo lo demás estos ocho efectos negativos ante la carencia, ¿verdad? de una figura paterna o materna en la crianza de nuestros hijos. Ah, sí, gracias padre. Como dice padre, es momento de hacer una pausa pero no se vayan, regresamos en breve y quédense con nosotros. Volvemos en un momentito. ¡Que viva la familia! Regresamos a que viva la familia por el 88.9 y 89.1 FM de Católicas Radio. Un saludo también a todos aquellos que se nos unen a través de las redes sociales de la Católica o de la Pontificia Universidad Católica o también a través de la aplicación de Católicas Radio. Es un placer poder estar nuevamente aquí en esta mañana domingo con todos y cada uno de ustedes acompañándonos domingo tras domingo padre Víctor y yo aquí junto con ustedes. Como le hablábamos en la primera parte del programa para aquellos que se nos están uniendo en este momento, hoy padre Víctor nos está hablando de cuáles pueden ser esos efectos negativos que pueden enfrentar los padres al criar niños en donde una de las figuras no está presente. Nos referimos tanto a la figura paterna como a la materna. Pero el tema para todos el tema el que está tocando el tema con mucha sensibilidad y delicadeza porque la intención del padre no es decirle hoy a ustedes que no pueden divorciarse o que si están divorciados tienen que volver. El padre lo explico en la primera parte del programa que es lo que quiere que ustedes entiendan que todos nosotros porque yo también estoy incluida en esto que todos nosotros podamos entender y ver la importancia de que aunque yo soy ¿verdad? Por ejemplo yo soy madre soltera o estoy divorciada o soy un padre soltero o estoy divorciado porque se están dando los dos casos antes como les decía padre antes era muy común que fuera la madre solamente pero ya hoy en día no es cierto podemos ver también que tenemos muchos padres que se están haciendo cargo de sus hijos y al haber la carencia de una u otra figura sea la materna o la paterna nuestros niños enfrentan entonces unos retos mayores en su crianza y eso es a lo que el padre quiere ir hoy es lo que nos quiere decir y yo quería enfatizar en esta parte cuando el padre lo mencionó en la primera parte del programa en la importancia que tiene que muchas veces lamentablemente cuando el padre habló en otros programas del divorcio ¿verdad? no es el tema de hoy pero como muchas veces lamentablemente llegamos al divorcio y nos divorciamos también de nuestros hijos el padre solo mencionó si quieren busquen el programa ¿verdad? a través de las redes sociales para que lo puedan volver a escuchar porque no lo escuchó lo puede escuchar ¿y qué pasa? nos divorciamos de nuestros hijos y ya ese niño o esa niña crece con una carencia nos explicaba el padre en la primera parte pues que si es una madre criando a una niña esa niña carece del papá pero tiene a la mamá de figura pero si es un varoncito pues el padre en la figura es referente de la madre pero no es referente del padre y viceversa si fuera el padre criando una niña y fíjense como entonces muchas veces nosotros y digo nosotros porque somos los adultos los que muchas veces ponemos ese alto a la relación de padre o madre con sus hijos por la pelea o la lucha o las diferencias que estamos encontrando entre uno y el otro en este proceso de separación o de divorcio y lamentablemente incluimos a nuestros hijos y ahí es donde yo quería llegar ¿verdad? a enfatizarle la importancia de lo que para nos está hablando hoy de que aún cuando somos tú y yo como esposos que ya nos separamos que nos estamos juntos como pareja que recordemos la importancia de que no podemos romper esa relación con nuestros hijos ellos necesitan esa relación con ambos con ambos tanto con mamá como con papá bueno pero entonces háblanos ahora ¿cuáles pueden ser esas consecuencias tan negativas en la crianza en el próximo Marti quería añadir ahora a esa introducción que has hecho que también se puede dar el caso ¿verdad? ahora digo yo de un matrimonio que está casado viven juntos pero uno de los dos no está presente en la vida de sus hijos o sea eso pasa también esto lo dejo claro porque son temas que hemos hablado donde en otros momentos he dicho que en muchos casos existe el divorcio en la pareja aunque no se haya concretizado a nivel de un tribunal o etcétera pero vivemos juntos no compartimos no vivimos no tengo relación ¿verdad de pareja matrimonio que ni se divorcian simplemente se separan claro y aún a veces ahora que mencionas lo de ese tipo de rompimiento conocemos que tal vez personas que viven bajo el mismo techo pero no viven bajo el mismo techo o sea es como que vivimos bajo el mismo techo pero cada quien en su espacio en su área en su tiempo como tú decías no están presentes eso también también podría caer dentro de esta dinámica negativa pues Marta vamos a ver ocho efectos negativos de crecer sin padre o madre y voy a ir con data mi gente ¿por qué con data? porque a veces estos temas se hablan son muy sensibles y por eso comencé diciendo que lo hacemos con el mayor respeto simplemente estamos dando la visibilidad a problemáticas que existen dentro de la familia que afectan dentro de la familia que afectan nuestros hijos y lo que queremos con esto es dar herramientas pero a veces es necesario ¿verdad? ante la incredulidad a veces de no querer aceptar de que hay unas carencias pues no cegamos y a veces yo digo que el que se abre al entendimiento se abre a la escucha se abre a la posibilidad de creer otros aspectos o mirar otros aspectos crece como persona hace lo correcto y al final lo que queremos es que nuestros hijos crezcan en un ambiente fuerte porque ellos son el presente pero también son el futuro de nuestra sociedad queremos que ellos tengan niños fuertes emocionalmente fuertes que se críen en salud porque los necesitamos para que la vida obviamente ¿verdad? siga su curso y su sigla entonces la data que voy a estar utilizando la recoge el National Center of Fathering y el Mary Research que analizan estudios científicos y estadísticas oficiales de ahí ellos nos dan ocho efectos negativos de la carencia o de la ausencia de un padre o una madre en la crianza de nuestros hijos la primera dice claramente que es una mayor tasa de pobreza nos dice y me escuchen los datos dice según la oficina del censo de Estados Unidos los niños de hogares en lo que hay la ausencia de la figura paterna o materna tienen más posibilidades de ser pobres en el 2011 el 12% de los niños de familia con padre y madre eran pobres el 12% sin embargo el 44% de los niños que solo vivían con su padre o con su madre eran pobres estamos hablando casi se triplica y esto pues también le añado que el Departamento de Salud de Estados Unidos mostraba también en su censo que el 47.6% de los niños de familia solamente que se criaban con uno de los cónyuges eran pobres cuatro veces más que las familias casadas entonces ya aquí hay un nivel de pobreza primero porque hay un nivel de pobreza ahora explicamos un poquito hay un nivel de pobreza porque recuerden que ante la carencia o ante el divorcio se le se le exige en este caso a la persona ausente ya sea el padre o la madre se le exige que justo cubra con una pensión lo que le llamamos una pensión alimenticia tal vez algunos algunas otras necesidades de los niños etcétera pero sabemos que el gasto propiamente de los hijos es mucho más de lo que tal vez la ley estipula ¿verdad? porque recuerden que la ley va en torno a lo que la persona genera pero tampoco puede dejar a la persona desprovista de poderse mantener a sí mismo por ende una persona que está casado que vive en su casa pues provee mucho más porque su casa come allí la compra etcétera provee por ende se entiende que hay menos nivel de pobreza porque la persona está aportando todo su dinero porque vive allí indiferentemente sea la mujer o sea el hombre pero en el caso de estipular una pensión alimenticia pues ya entonces ¿qué pasa? el nivel de pobreza se reduce ese nivel de pobreza trae otras consecuencias que las veremos más adelante pero para adelantarle el nivel de pobreza muchas veces también incluye ¿verdad? que eso trae otras problemáticas de salud educativa de oportunidades etcétera así que ya aquí vemos también uno de los una de los primeros riesgos o los efectos negativos de la carencia o la ausencia de una figura paterna o materna número dos nos dice este estudio del National Center of Fathering y el Mary Research nos dice que el segundo es el mayor abuso de drogas y de alcohol aquí volvemos con estadísticas dice el gobierno de los Estados Unidos a través del Centro Nacional de Estadística realizó un estudio sobre la salud infantil dice aquí y dice y llegó a la conclusión de que los niños sin padre tienen un riesgo dramáticamente mayor a caer en el abuso de drogas y de alcohol o sea la carencia ante la ausencia en este caso de la figura paterna pero podemos incluir como decía indiferentemente uno al otro porque la carencia siempre va a existir ya sabe que hay un riesgo mayor otro estudio que se realizó en el 2002 realizado por John P. Hoffman y publicado en el número 64 del Journal of Marriage and Family destacaba miren esto igualmente que es significativamente mayor el consumo de drogas en hijos que no viven con un padre y una madre o sea estamos hablando que son estudios que se han realizado cuando nosotros hablamos de que existen unas tendencias hacia tal vez o están más propensos a una cosa o la otra no estamos diciéndolo por decirlo existe data que se viene recolectando de hace muchos años entonces eso a un padre por eso lo estoy trayendo tal vez hoy como un tema de discusión donde yo tengo esta familia monoparental yo soy madre soltera o padre soltero ya tengo primeramente primero que entender que la figura ausente tiene que ser partícipe en la crianza de mi hijo o de mi hija de ese proceso yo a veces digo que hoy día lo que se ve Marta y a veces lo digo y lo digo hasta con dolor porque yo digo caramba yo no tengo hijos biológicos y a veces uno dice caramba pero yo a veces pienso que a la hora de la verdad utilizamos a nuestros hijos muchas veces en batallas legales y los utilizamos como cuando hablé del drama del divorcio que dije que los utilizaban como si fuera una bola de tenis para aquí para allá para aquí para allá y a veces no caemos en la conciencia de que inclusive pueden caer en el abuso del alcohol que tal vez su manera de vivir se ve coartada porque hay una reducción económica no se le puede proveer tal vez lo que tiene lo que necesita por ende ya vemos claramente que hay unas situaciones que están difíciles un tercer punto o un tercer riesgo propio sobre esto es que hay una mayor tasa de suicidio yo quisiera aquí tener la capacidad Marta yo quisiera aquí tener la capacidad no la tengo por el tiempo por lo delicado por todas las cosas como siempre digo verdad de tal vez explicar cuánto afecta la ausencia real de un padre y de una madre o sea yo creo que todavía nosotros si hablamos con estadísticas como la que voy a decir ahora pero todavía no hemos caído en la conciencia de cuánto afecta realmente de cuán importante es esto cuánto afecta porque naces y te crías con una carencia y estás y el que tiene una carencia está buscando siempre cómo llenar cómo llenarla cómo satisface esa carencia claro esto afecta a todo todo por ende es importante verdad que los padres que están en esa eres padre soltero busca a la madre de tu hijo y trata de que por lo menos se envuelva lleven la guerra en paz y la fiesta en paz compartan los ratos las cosas o sea la custodia compártela que pase tiempo con su madre que pase tiempo contigo o sea no utilicemos a nuestros hijos como balón al contrario como digo yo hay situaciones particulares donde el padre simplemente se desapareció o la madre se desapareció y no existe casos que son entendibles pero entonces tratemos de suplir fíjense lo que dice esta publicación de la revista The Lancet que fue publicada en el 2003 y dice que es un estudio realizado por investigadores europeos y norteamericanos expertos en psiquiatría psicología y epidemiología decía que los niños de hogares monoparentales son dos veces más propensos al suicidio o sea la carencia de uno de estos dos aumenta la posibilidad del suicidio entonces estamos hablando de que de que esto esto a veces se toma muy a la ligera y es importante verdad que nosotros como padres pues tengamos esta información porque volvemos yo quiero lo mejor para mi hijo tú puedes ser el mejor padre puedes ser la mejor madre pero la otra persona tiene que estar y es importante porque hay una figura que es referente entonces es necesario un cuarto un cuarto efecto Marta se torna más agresivo y más problemático la agresividad especialmente cuando no está la figura del padre cuando está la figura solamente de la madre el niño por lo general se tiende más agresivo todavía dice un estudio de la universidad de Princeton hace un seguimiento de miles de niños a lo largo de varios años miren esto hace un seguimiento de niños a lo largo de varios años o sea esto no es un estudio aislado sino que un estudio que se sigue realizando con esos mismos niños dice analizando los datos de tres años de este estudio las investigadores de Osborne y McLannan en el 2007 mostraron que los niños de madres solteras mostraron mayores niveles de conducta agresiva que los niños nacidos de madres casadas o sea estamos hablando de que hay mayor propencia hay mayores niveles de conducta agresiva por su parte otro estudio publicado asegura que los niños que viven sin su padre son de media más propensos a tener problemas con sus compañeros y a ser más agresivos si tú me lo dices a ti yo te lo contesto desde la fe desde la fe lo puedo contestar muy sencillamente porque desde la fe entendemos que la figura la figura de paterna es la figura que corrige y por bien de la madre es la que tiende a ser tal vez la que le pasa la mano no tengo la persona que corrige porque la mujer aunque trate de hacerlo pues siempre como que la parte materna siempre está con el control ¿verdad? a veces también es al revés bueno también hay quien hay quien tiene digo yo hay quien tiene la mano pesada y mujeres que tienen la mano pesada bueno pero vamos fíjate un quinto un quinto efecto y esto también se ve es que existen se convierten en menos responsables cuando son adultos existe un grado de no ser no asumir una responsabilidad activa cuando llegan a la adultez un estudio realizado en el 93 publicado por Harvard University Press nos dice el estudio y ratificado en el 2012 por otro estudio concluye que un niño que tiene un acceso real a su padre y a su madre será más responsable y más amigable cuando sea adulto o sea ante la carencia menos responsabilidad fíjense ustedes estas son cosas que no se hablan y esto es importante ¿verdad? una vez más volver el sexto punto Marta nos dice o el sexto efecto de esta realidad nos dice que es más problemas también a nivel educativo en el colegio en la escuela la universidad de Colombia Británica en Canadá un profesor de esa universidad dice que los niños sin padre tienen más problemas académicos puntuando mal en pruebas de lectura en matemáticas y en habilidades de pensamiento los niños de hogares con el padre ausente son más propensos a faltar a la escuela tienen más posibilidades de ser expulsados y de abandonar la escuela a los 16 años así como también menos probabilidades de obtener buenas calificaciones académicas y profesionales en edad adulta estos son efectos otro estudio en el 2007 publicado por el Journal of Marriage and Family indicaba que los estudiantes de los grados 7 al 12 o sea entre 12 y 18 años que vivían solo con un padre biológico o que sus padres se habían divorciado tenían de media calificaciones más bajas que los que viven con sus padres con ambos padres o sea que aquí vemos que hay un efecto directo la carencia o la figura materna o paterna en la crianza de un hijo tiene un efecto número 7 Marta o un efecto número 7 es más propenso al delito dice cuando los adolescentes viven en familias sólidas o sea familias que están casados y tienen un matrimonio estable son menos propensos a participar en actos delictivos que sus padres que viven en familias no sólidas o familias que están destruidas los adolescentes de familias monoparentales era más propensa a participar en los delitos nos dice un artículo publicado por el Journal of Research in Crime and Delinquency de febrero de 2004 nos dice que las diferencias en los procesos familiares y la involucración del padre y su supervisión y la carencia entre las familias llamadas sólidas y las otras por ende ya nos está diciendo que están más propensos al delito wow en el 2005 también hubo un estudio en ese mismo Journal que utilizando oficiales datos oficiales para estudiar la relación entre la estructura familiar y los actos violentos en los barrios llegó a la conclusión que en el barrio en los barrios en los que el número de padres es menor los actos de violencia son llevados a cabo por los adolescentes aumenta o sea ante la carencia de la figura de un padre fíjense ustedes de un padre la figura paternal por lo general ya tiene crea esa dinámica de que puede haber aumento inclusive en la delincuencia en los menores en la violencia está fuerte entonces los adolescentes que viven en barrios con menor proporción de familia con un solo progenitor y que tienen mayores niveles de integración familiar cometen menos actos de violencia nos dice el estudio entonces la familia es importante la figura de ambos es importante para cerrar Marta el punto número ocho o la consecuencia número ocho es mayor actividad sexual y embarazos en la adolescencia un estudio realizado con una muestra de mil cuatrocientos adolescentes mil cuatrocientos adolescentes entre once y dieciocho años investigó investigó la relación que existe entre la ausencia del padre y la actividad sexual declarada fíjense ustedes lo que dicen los resultados revelaron que los adolescentes de familias en las que el padre estaba ausente eran más propensos a declarar ser sexualmente activos en comparación con los adolescentes de familias que vivían con sus padres entonces ya aquí estamos viendo propiamente ¿verdad? que hasta cierto punto también esto crea un ambiente donde se propicia más tal vez el libertinaje sexual y todo lo demás el Journal of Family Issues en su número veinticinco dice que publicaba que ser criado por una madre soltera en este caso y se aumenta el riesgo de embarazo también en la adolescencia de también de casar dice aquí ¿qué más? perdóname dice casarse sin tener un grado de secundario en la escuela o sea se van a haber terminado la escuela y ser un matrimonio en el que ambos miembros no tengan un grado de secundario o sea que también entendemos que también no tan solo es la violencia sino que también ¿verdad? pues cierra un poco la puerta al aspecto de la educación Marta para cerrar porque sé que a lo mejor van a decir padre usted está dicho todo esto y pues ¿qué usted quiere lograr? bueno lo que queremos lograr con esto es lo siguiente esto es un programa que va dirigido hacia la familia hacia el matrimonio y la familia y nosotros siempre hemos sido muy proactivos en el aspecto de que sí comprendemos de que hay relaciones que no pueden continuar por las razones que sean y nosotros hemos dejado claro cuando hemos tocado el tema con mucho respeto del divorcio lo hemos presentado desde el drama que se genera alrededor del divorcio y hablamos sobre la importancia también de la crianza de nuestros hijos a raíz de lo que es ese divorcio existen programas en esta misma plataforma busquenlos que están presentes donde nosotros tocamos estos temas con mucho respeto pero esto ¿qué nos trae? nos trae tal vez a nosotros una vez más nos prende esa lucecita como digo yo y como tratamos de dar herramientas para prevenir si yo conozco las consecuencias propias de un acto yo preveo antes de que ocurra entonces esto es una llamada de conciencia muchas veces a que nosotros tenemos que tratar de hacer presente y de estar presente en la vida de nuestros hijos porque ambas figuras son referentes ante la carencia se crea un desfase y esto no significa que ahora el padre está diciendo que todos los que son de familias monoparentales no 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 está diciendo que existen unas posibilidades unos porcientos unas estadísticas que están más altas ante la carencia de una figura paterna o materna en la crianza y mi invitación es a que podamos hacer presente ambas figuras en la vida de nuestros hijos necesitamos niños estables niños fortalecidos niños educados niños con buena salud mental niños resilientes resistentes a los vicios a las drogas que tengan empatía que puedan desarrollarse para que realmente puedan potenciar todo lo que son y nosotros necesitamos ese tipo de jóvenes en nuestra sociedad actual entonces es nuestra tarea Marta arrojar esa luz para que los padres también asumamos ¿verdad? toda esta responsabilidad y si tal vez estamos fallando pues miren como siempre he dicho es momento a veces de hacer una pausa y mirar cómo puedo volver otra vez a encaminarnos porque al final lo que queremos es el bienestar de la familia pero también el bienestar de los hijos eso es así muchas gracias padre así que definitivamente escucha esta invitación que te hace padre hoy en que en que te evalúes te auto evalúes no solamente como dijo padre al principio de la segunda parte del programa no solamente los padres que viven mamá sola papá solo sino también los que son matrimonios que están juntos porque a veces aún viviendo juntos bajo el mismo techo de igual manera nuestros hijos tienen ciertas carencias y estas carencias de las que nos habló padre son las que están llevándolos lamentablemente a nuestros hijos a nuestros adolescentes y nuestros niños a estas posibilidades que les estuvo explicando padre hoy estas ocho posibilidades negativas que si venimos a ver todas ellas tienen una relación directa una con la otra una cosa me puede llevar a la siguiente estar en vicio me puede llevar al suicidio estar en vicio me puede llevar a un embarazo no deseado que de una forma u otra están bien ligadas así que por lo tanto estos son estos consejos que padre nos ha compartido hoy estas recomendaciones esta última recomendación que anotó a todos es con la idea de eso de que nos miremos como yo a veces les digo a ustedes nos miremos para adentro ¿verdad? para nosotros mismos y que podamos auto evaluar ser honestos con nosotros mismos en que podemos mejorar que podemos resolver que podemos arreglar y pues estos matrimonios tanto para los que viven juntos como los que ya están separados o divorciados y que se hagan presentes en la vida de sus hijos para que los ayuden a poder ver a ser estables a estar saludables emocionalmente físicamente y espiritualmente de todas las maneras posibles para que ellos también puedan en el futuro hacer lo mismo con los suyos gracias padres por compartirnos este tema en el día de hoy gracias por esta invitación que nos has hecho esperamos que todas la podamos asumir ¿verdad? con humildad y que podamos entonces auto evaluar y hacer este análisis y poder hacer algo mejor para nuestros hijos lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa si te lo permites recuerda que no hay ningún problema que lo puedes buscar a través de las redes sociales o escuchar a través de tu canal de podcast favorito recuerda también que para nosotros importantes comentarios así que te puedes comunicar a la oficina de misión institucional al 187-651-2000 extensión 280 o al correo electrónico que viva la familia aroba pucpr.edu te esperamos el próximo domingo en el 88.9 y 89.1 FM en el oeste de Caprica Radio que tengan un bendecido día del señor y recuerda que viva la familia te esperamos el próximo domingo a las 10 y media de la mañana en que viva la familia porque estamos mano a mano contigo y con tu familia que viva la familia es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Universidad Católica 5 6 Gracias.